El ídolo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El sentinela del espacio La sombra Si es alma Tranquilo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El ídolo El sentinela del espacio La sombra Si es alma Tranquilo El ídolo El ídolo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El sentinela del espacio La sombra Si es alma Tranquilo Marcando la diferencia Lo de hoy Lo del momento El ídolo Marcando la diferencia Gracias por ver el video.